Alejandro Payasito López, bueno, pues, Titico Zavala nos dio la noticia de que va a pedir que se adelante la subasta para la pelea con Tomoki Kameda, el mexicanito, y unificar el título de las 118 libras de la OMB. Sí, señores, esas son las noticias que tenemos, únicamente estamos esperando que nos confirmen la fecha, que nos confirmen el lugar, y vamos a estar listos para ese día. Oye, conoces al mexicanito, lo has visto pelear, pero ahora ya, disfrutarle el título único, ¿cómo ves la pelea? Difícil, dura, pero no imposible, ¿no? Yo creo que es un buen peleador, como bien se lo conozco, hemos tenido la oportunidad de alguna vez de boxear en un entrenamiento, pero definitivamente yo creo que eso nos va a contar a la hora de la pelea, a la hora de la pelea él va a llevar su treña, yo voy a llevar la mía, y yo espero que vamos a ver ganadores. Y así Tornández tomó su segundo aire en el boxeo profesional ahora, ¿no? Definitivamente, definitivamente, tomamos un segundo aire y más que nada con mucha responsabilidad, con mucha hambre, con mucha madurez, y vamos por cosas grandes. Ese cambio, estás hablando precisamente de la responsabilidad, que ahora sí tienes, y por cierto, al mil por ciento, arriba de la línea en tu preparación. Claro, definitivamente, yo desde la disciplina, la madurez que tenemos ya a la hora de entrenar, a la hora de hacer las cosas, digo, hasta la hora de comer, de nuestras actividades que tengamos diarias, ya llevamos una disciplina totalmente diferente y con más madurez. Oye, en su última pelea tomó Kikameda, pues, aunque retuvo el título por knockout, tuvo serios problemas, inclusive creo que iba perdiendo la pelea por puntos, hasta antes de que ganara por knockout. ¿Eso te da a pensar que puedes knockearlo, ganarle por puntos? Mire, yo más que nada me enfoco en ganar, en ganar la pelea, como sea, pero ganarla. Obviamente, si se dan local, pues, qué bueno, y si no, estamos preparados para los dos, vamos a ganar y ganar claramente. ¿Cuándo empieza tu preparación ya en forma para esta pelea con Tomoko y Kameda? Ya estamos entrenando, prácticamente no hemos dejado entrenar. Ya nada más, digo, estamos esperando a que nos confirmen la fecha, que nos confirmen la fecha para ya ahora sí meternos más al plan de trabajo. Alejandro Apacito Hernández, pues, mucha suerte. Acuérdate, las peleas se ganan en la sala de entrenamiento y en el ring nada más aplicas lo que preparas. Definitivamente, muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras para boxearlo todo y informe.